No vale nada la vida. La vida no vale nada, lo decía José Alfredo Jiménez. Dicen que ahí en Guanajuato así es la cosa. Pero al parecer no es el único lugar donde la vida no vale nada. Resulta que en Jico, Veracruz, se están realizando... ¿En Veracruz? ¿Cómo? ¿Dónde es eso? Acabo de decirlo. ¡Lo acabo de decir! ¡Y eres el productor, güey! ¡Jico, Veracruz, México! Bueno, están llevando a cabo actividades navideñas. ¡Viva la Pepa! ¡Ah, o sea, como si no hubiera pandemia! ¡Ah, la pandemia! ¡Viva la Pepa! ¡En Jico, con un demonio! ¡En Veracruz! ¡En Veracruz, Jico, Veracruz, chicas! Tienen un buen futuro como productoras en televisión, ¿verdad? Bueno, pues cuando me cuestionaron a la alcaldesa por qué había permitido un evento masivo a la mitad de una pandemia, contestó esto, mire usted. Los que tenemos un salario, pues a lo mejor no pasa nada, pero las personas que van día a día están a punto de conectar y vamos a tener otros problemas muy diferentes. Puede haber más delincuencia. Y bueno, si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra cosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué lógicas! Güey, estaca, si no te mueres de una cosa, te vas a morir de otra. Bueno, y a lo mejor tú te mueres de una tercera, que ni sabes, güey. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero de que te mueres, te mueres, ¿eh? Usted también. No cabe duda. Y también dijo que en vida solo hay una y que por eso no hay que usar condón. Fíjate, ahorita que dices eso, en Jico, Jiconfío y Jicojojincondón. O sea, me siento seguro, me siento seguro. Jico, Jico, Jico. Jicojojincondón, está bien. Está bien. Ahí está. La alcaldesa se puede morir de una cosa o de otra, pero al parecer de la vergüenza no se va a morir nunca. Fíjate, pero está bien, porque al menos así te quitas esa fe e incertidumbre de cuándo me voy a morir, de qué me voy a morir. Ya sabes de qué te vas a morir, porque fuiste al evento. Navidad 2020. Qué va. A lo que José José dijo desde su... Es que te sale a ti. Desde su tumba dijo, ya ven por qué me quitaron el alcohol. De algo me tenía que morírselo preguntar al Dr. Sol, al Dr. Chunga y al Dr. Wagner también. No me salió bien José José, pero miren. Gracias, señor.